La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muy probablemente el video, las imágenes que aparecieron al inicio del video no son nuevas para usted, muy probablemente usted ya las había visto y en ese sentido muy probablemente usted ya sepa que esas imágenes no son del otro lado del mundo, no son de hace 100, 200 años de la revolución francesa, no. Eso pasó hace menos de una semana en Santiago de Chile. Usted sabe, una horda de salvajes, endemoniados, como más se les puede decir, endemoniados, han quemado, asaltado, destruido iglesias en Santiago de Chile. Pero no solamente, digamos, diciendo que con eso, como dijeron también como grupos, han dicho aquí también, grupos de izquierda han dicho aquí también, que en base a reivindicaciones sociales pueden destruir, pueden quemar, que como veíamos incluso en esos carteles, en esas proclamas feministas, ¿no? Que la lucha, o sea, que la habrá revuelta o no habrá nada. O sea, que van a quemar todos si no hay revolución. Eso nos dice, y nos dice muy claramente. Y esa revolución es anticristiana. ¿Cabe alguna duda de eso? Más adelante le voy a mostrar justamente un video que me mandó un amigo de Santiago de Chile, que incluso no, es una cosa terrible. Vamos a ver si le hacemos una entrevista. Y yo le agradecería, por favor, miren, para iniciar el video, le pido que por favor, si usted es tan gentil, ponga en los comentarios aquí, ¿qué le parece esto que está pasando? Que por favor le dé un like a este video y por favor, le pido de manera muy especial, compártalo con todas las personas. Se tienen que enterar las personas de qué está pasando y de cómo esto afecta al Ecuador y de cómo esto afecta al corazón de Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, antes y muy brevemente, si usted es nuevo viendo este video, muy probablemente lo sea, le pido que por favor se inscriba en la misa de este día viernes. Todos los viernes hay misa, pedimos que se rece una misa por los nuevos suscriptores. Así que por favor, ¿cómo usted se puede inscribir en la misa? Es muy sencillo. Solamente haga clic en el botón de aquí abajo que dice suscribirse y a continuación le sale una campana, usted activa la campana y donde dice todas las notificaciones, ahí hace entonces también clic y queda automáticamente inscrito en la misa. Muchas gracias. Le comento muy brevemente, un amigo de Chile me mandó el video que voy a poner un poco más adelante, que nuestro amigo que edita los videos va a poner un poco más adelante y que muestra la virulencia, la virulencia de esta gente. O sea, lo que se puede esperar, usted debe haber visto ya muchas imágenes. Ahora, hay una cosa especial que no se ha dicho mucho, esto tal vez usted no sepa, que este ataque especial, la iglesia que quemaron, era una iglesia que tenía especialísima relación con el sagrado corazón de Jesús. Es decir, de cierta forma, ese ataque que vimos nosotros, que usted muy probablemente ya había presenciado, es un ataque contra el sagrado corazón de Jesús también, de forma, digamos así, muy puntual. Vamos a pasar ahora este video del medio La Vanguardia ya. Ustedes ven, pero válgame Dios, como vitorean, como gritan, cuando se cae la aguja, la torre de la iglesia. ¿Se puede explicar eso sin que el demonio ande suelto por las calles? Y eso le quería contar. El amigo, nuestro amigo de Chile, que vive allá, yo lo llamé a decir que realmente estamos todos así impresionados. Él es amigo de nuestro movimiento, también de la, digamos, de la asociación que también es fundada allá, de la iglesia, credo, Chile se llama, por, siguiendo la inspiración del profesor Plinio Correa de Oliveira. Y él estuvo en la iglesia quemada, que acaba de ver. Querido amigo, querida amiga, ustedes no tienen idea de lo que me cuenta. Me dice, bueno, ustedes ya han de haber visto tal vez fotos, todo grafiteado. Grafiteado en un idioma como si fuese latín. Es decir, así, de frente, de frente, demoníaco, satánico. Porque, ¿quién se mete a una iglesia a grafitear palabras que no se entienden, a grafitear muerte al Nazareno, muerte a Jesucristo? Dense cuenta, es realmente impresionante, es realmente impresionante esto que estamos viendo. Ahora, y justamente tengo una crónica aquí de qué fue lo que pasó. Bueno, entendiendo y dense cuenta que esto es una cosa especialmente enviada así, o sea, que nos toca mucho. Y mire, realmente, sobre este punto voy a insistir un poquito más adelante. ¿Esto no puede pasar en Ecuador acaso? ¿Esto que está pasando aquí? Quisieron tumbar, usted debe haber visto tal vez, estos grupos indigenistas. Pero más que indigenistas, porque digamos, uno debe querer mucho a los indígenas, son muy devotos. Pero la dirigencia, que realmente es marxista. ¿Por qué eso se explica? Digamos, por el hecho de ser indígena, no se odia a la iglesia, para nada. Pero por el hecho de ser marxista, sí se odia a la iglesia. Por el hecho de ser comunista, sí se odia a la iglesia. Entonces, estos grupos, que son tan infiltrados así de marxismo, odian al corazón de Jesús. Y si ya trataron de tumbar la imagen de Isabela Católica, ¿no tratarán también de hacer después eso en la Basílica Nacional? ¿Usted me podría decir que no? Es que es una cosa tan... es algo que está pasando y de tal manera que nosotros tenemos que estar siempre listos porque esto puede pasar en cualquier momento. Esto, como decirlo así, imagínense que atacan y se roban una casa de su barrio. Usted está tranquilo y se levanta a la mañana siguiente y se entera que la casa, dos casas más allá, se entraron los ladrones. ¿Usted podría estar tranquilo? No significa que los ladrones se están merodeando por su barrio. Esta destrucción de la iglesia ya pasó en nuestro barrio. Este es nuestro barrio, Latinoamérica. Y ya está pasando aquí. Y tenemos que estar muy atentos. Mire, esta es una noticia que justamente va a enfocar mejor lo que le mencionaba. Trágica destrucción de dos iglesias en Chile durante manifestación masiva. Es de la agencia ACIPRENSA. Y que aquí menciona, sobre todo, el punto que le quería recalcar. La manifestación de miles de personas que se reunieron el domingo en la céntrica Plaza Italia de Santiago para conmemorar un año del inicio de las protestas sociales tomó por la noche un giro anticatólico, de frente, anticatólico, cuando dos históricas iglesias de la capital fueron atacadas por turbas de encapuchados. Por la tarde, la turba atacó, saqueó y prendió fuego. Es que hay que ver el mundo en el que estamos. Hay que ver. Prendió fuego iglesias. Es una barbarie. Es impresionante. Prendió fuego a la parroquia de San Francisco de Borja, dedicada al servicio religioso de los carabineros, es decir, de la policía de Chile, en Santiago de Chile. El templo fue invadido por una puerta posterior. Las principales imágenes religiosas fueron destruidas y el interior parcialmente quemado. Horas después, al caer la noche, los manifestantes destruyeron completamente la iglesia de la Asunción, también cercana a la plaza. Esta parte es la más dolorosa. El templo católico, este que quemaron, data de 1876. Y sabe en su inicio que era esta, la que quemaron, sabe que era la capilla del Sagrado Corazón de Jesús del Hospital San Borja. Y en noviembre de 1975 fue destinada al servicio religioso de los carabineros de Chile. Mire, querido amigo, querida amiga, quemaron la capilla del Sagrado Corazón de Jesús del Hospital San Borja, que después se hizo esta iglesia. Mire, usted ve, como es una cosa así, y le voy a mencionar además de eso, digamos, para ordenarle disculpes, que realmente indigna tanto, indigna tanto. Y sobre todo como católicos nosotros debemos tomar posesión. Estas cosas no pueden pasar así, nada más. Nosotros como católicos debemos tomar posesión, en realidad. Es decir, oponernos militantemente a este tipo de cosas. Yo por eso le agradezco y siempre agradecería a las familias del Sagrado Corazón de Jesús que siempre nos están ayudando y que son parte de este apostolado y que en cierta forma, en muchas formas, son las que evitan y de nuestra parte evitan que se haga eso. Si nosotros podemos rezar rosarios públicos. El otro día se me va, creo que la señora Alicia Viñán, que nos mandó una donación para que los jóvenes que rezan el rosario se tomen un refrigerio. Esa es la ayuda que necesita el Corazón de Jesús también. Necesita gente que rece, necesita gente que sufra, necesita gente que haga apostolado, necesita gente que ayude. Este apostolado tiene muchas necesidades. Así que realmente gracias a las familias del Sagrado Corazón de Jesús y pueden, en los números que aparecen en pantalla, pueden llamarnos para, si usted quiere ser parte del grupo de familias consagradas al Sagrado Corazón de Jesús y nosotros estamos enviando justamente esta novena para todas las familias del Corazón de Jesús, varias para que ustedes hagan apostolado, en fin, aquí en estos números usted puede tener más información. Ahora bien, para no salirme del tema, hay una cosa por la cual esto, a todo, a mí como ecuatoriano, a usted como ecuatoriano, como ecuatoriana, a todos nosotros, como parte de, bueno, a todo católico le debe indignar esto, pero aquí en Ecuador nos debe indignar especialmente por lo siguiente, porque Ecuador y Chile tienen una relación especialísima, que yo no, tal vez usted ya la conozca, pero voy a insistir en esto, Ecuador y Chile tienen una relación especialísima y esa relación se une, esa relación nació del Sagrado Corazón de Jesús, por lo siguiente, justamente lo tengo anotado aquí, en el año de 1886, digamos, poco tiempo después de la muerte de García Moreno, comenzó a haber una persecución anticristiana muy fuerte aquí en Ecuador, usted debe saber, dése cuenta, aquí a veces uno siente esas cosas muy lejanas, nos olvidamos que, aquí ya mataron a un presidente católico por consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús, García Moreno, aquí ya envenenaron a un obispo el que consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús, Monseñor Checaibarro, aquí los liberales, encabezados por Lui Alfaro, ya quemaron iglesias, casi matan a palos al santo hermano Miguel, le hicimos un video sobre eso, entonces aquí ya ha habido persecución, no va a volver a ver, viendo estas cosas, ¿sabía usted que en 1886, cuando hubo un estallido así de persecuciones religiosas, aquí en Ecuador, el cuadro, el cuadro con el cual se consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús, el famoso cuadro del Corazón de Jesús ecuatoriano, ese que es, digamos que está ahí en la portada de nuestro canal, ese de ahí fue asilado, fue, digamos, fue exiliado, por decirlo de alguna manera, fue llevado por los padres corazonistas de Ecuador a Chile, porque los liberales estaban buscando ese cuadro para quemarlo, para desaparecerlo, y los padres corazonistas, sabiendo eso, se llevaron el cuadro de aquí, a Valparaíso, en Chile, y en Valparaíso, ese cuadro, fue el que usó el famoso padre Mateo Crowney, que fue un gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, para su apostolado, es decir, una parte importante, de la amistad del pueblo chileno, con el pueblo ecuatoriano, es el Sagrado Corazón de Jesús, y ahora estas hordas, salvajes, de endemoniados, han ido, a quemar, la capilla, la que fue la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, del Hospital San Borja, y que es esta iglesia que quemaron, que destrozaron, y usted ve, al inicio del video, ese joven botando una imagen de la Madre de Dios, válgame, o sea, en qué, qué mundo nos ha tocado vivir aquí, pero en cierto sentido, y con esto acabo, querido amigo, querida amiga, así como podemos decir, qué mundo nos ha tocado vivir, yo le puedo decir, y de todo corazón le digo, qué bendito este tiempo, que nos ha tocado vivir, en el cual podemos luchar, y hacer algo por la Santa Iglesia, si Dios, ha permitido que nazcamos aquí, en este momento histórico, si Dios permite, que usted vea este video, que siga los videos, los videos del Sagrado Corazón de Jesús, que sea parte de este apostolado, que sea parte del grupo de familias, del corazón de Jesús, es porque Dios, le está dando la oportunidad, de combatir, por él, de diversos tipos, si usted está hoy en día, gracias a Dios, desde donde usted está, puede también hacer algo, puede compartir este video, puede llamarnos, puede así mismo, hacer apostolado, con las personas que estén a su alrededor, enterarse mejor, de lo que es lo que, de qué es lo que dice nuestra fe, se pueden hacer muchas cosas, en ese mismo sentido, bendito Dios, que nos da la oportunidad, de hacer algo, y de luchar, por el corazón de Jesús, es justamente lo que vamos, es algo en lo que vamos a insistir, los siguientes videos, le agradezco mucho, y de manera muy especial, si usted es parte del grupo de familias, del Sagrado Corazón de Jesús, está, le pido que por favor, reza esta novena en reparación, nosotros estamos, vamos a rezar, y estamos rezando esta novena en reparación, si usted, no tiene esta novena, por favor, llámenos, para que pueda también rezar en reparación, no tiene costo, para las personas que llaman, el costo de envío, ya fue, pagado por las familias, del Sagrado Corazón de Jesús, así que, la idea, es que usted reze, y reze mucho, por esto que está pasando, recemosle al corazón de Jesús, muy especialmente, para que bendiga al pueblo chileno, para que esta minoría salvaje, endemoniada, no sea, porque no va a ser, de ninguna forma, nunca va a vencer, porque nuestro Señor ya prometió la victoria, pero sobre todo, para que venga rápido, el Inmaculado Corazón de María, y estas barbaridades, terminen pronto, como siempre, pero hoy de manera muy especial, vamos a terminar diciendo, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador, a Chile, y al mundo entero, muchísimas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima.